¡Hola, pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy quiero platicarles un poquito de... pues de chismes, porque no he subido vlogs, he estado como grabando clips aquí y allá por todos lados, pero realmente no he subido ningún vlog y esos clips que estoy grabando los voy a juntar para hacer un vlog un poquito largo de algo que todavía no voy a contar. No es nada malo, no pasa nada, pero pues todavía no platicamos nada de eso. Entonces quería pasar por aquí para pues platicar un poquito de qué es lo que he estado pasando, porque he estado como un poquito desaparecida y mientras tanto quiero enseñarles, porque me acaba de llegar hace un par de días toda la colección de los nuevos blushes de... o rubores... de Chiclam. ¿Cuáles son los que más se nos antojan? A ver, voy a escoger dos y pues los probamos. A ver, yo uso ahorita uno rosa de la colección de Frida Kahlo de Chiclam y me gusta mucho. Entonces acabo de elegir estos dos. Yo normalmente me lo pongo con una brochita. Entonces vamos a ver el de Hot Topic. Lo voy a abrir y pueden escanear el código QR que viene aquí y les da más información del producto. Está... está muy bonito. Es igual que los anteriores, es solo que cambiaron un poquito el aplicador. Ay, está bien bonito. Pensé que era mucho, pero no. Aparte, vean, solo lo estoy haciendo con los dedos y se ve bien bonito. O sea... Y miren, no me quedaron los dedos manchados. Así horrible. Está muy bonito. Hot Topic. Está como bonito y naturaloncito. Que digo, estos días de todas formas hace un montón de calor. Creo que trae un cabello. Y este... Pues... uno ya se pone rojito. Vamos a probar otro. Que este es el... Rose Ritual. A ver qué tal. Ay, se ve bonito. A ver. Oigan, no me critiquen que no me se pone rubor. Yo solo me lo pongo así. Está más fuertecito, ¿no? Sí está bonito, ¿eh? Sí me da como colorcito, ¿eh? Aprobado. Oigan, están bonitos. Hace poquito cerramos el café. Y hace poquito también les conté que me había salido de trabajar de donde me había metido. Y que estaba un poquito enferma. Y regresé al psicólogo. Regresé también al psiquiatra. Entonces me cambiaron un poquito mi tratamiento. Sigo yendo al doctor. Y... Pues de salud, pues yo diría que estoy en general bien. Pero, pues han habido como varios cambios. Pues es muy emocionante, pero a la vez es muy estresante. Y está cansado y muy incierto todo. Entonces por eso les digo, ahorita no les puedo contar todavía. En una o dos semanas ya les voy a poder contar. Y ya, obviamente todos lo van a ver y a saber. Pero ahorita, pues hemos estado trabajando. Más que nada haciendo lo que se le llama la talacha. Vamos a probar este que se llama Devoted. Que cuando lo vi dije, ay, devoto. Como la canción de Kim Lohaizan. Este lo voy a probar de labial. A ver qué tal. Ay, yo pensé que era más rojo. Está como naranjoso. No me gustó. I'm sorry, Devoted. No me gustó. Que el otro día, en uno de mis comentarios. Alguien me decía que no estaba bien. Que yo probara las cosas y las vendiera. Y no las vendo, amigos. Normalmente, si es maquillaje. Como pues yo realmente no uso tanto. Le doy a Jessy, le doy a Sophie, le doy a las niñas del café. Y ellos saben, todos saben. Que yo pruebo las cosas. Entonces si les digo, ah, esto está nuevo. O este tono lo probé. Pero le quité la parte de arriba de los labiales. Así. Entonces, no los vendo. Normalmente se los regalo. Este se llama Night Drive. Que es como, pues, un paseo nocturno. Que es como la canción de Harry Styles. Should we just keep driving. Y es como un color vino clarito. Soy pésima para describir los... Los... Está muy oscuro. Es que tengo mi esponja aquí. Ay. Ay, mana, me veo muy dark. O sea, está como para cuando uso un outfit de Halloween o algo así. Pero... ¿No sienten que me veo como rara con ese color? No, no, no me encanta. Pensé que era más rojito. Pero no me encantó. A ver. Vamos a probar... Un rosita... Un rosita... On point. On point que está... Al pelo, pues. Ay. Qué calor hace, oigan. On point es un rosa muy Barbie. Lo voy a probar en los labios o dónde. No siento que se me vea muy bien. Bien. A ver, lo voy a difuminar un poquito porque sí está un poquito... Fuerte. Esperen. ¡Ah! Si te lo quitas rápido, se va, ¿eh? Ay, Jesucristo súper estrella. ¿Está bonito? No es tan así fuertes de que... No, guau. A ver. Uy, no. Este color sí... O se ve bien. No. De blush está bien. Me gusta. Lo voy a poner en los que me gustaron. Acá hay otros más. Les voy a hacer el swipe... De los textos en mis manos. Este se llama Swipe Bright. Es como más color ladrillo. Es como darle a la derecha como si estuvieras en Tinder. Me conflicto un poco que el color de la caja... Ah, no, sí. Este sí está bonito. Sí está como el color de la caja. Es que en la esponja siento que se ve diferente. Pero sí, miren. Está bonito. Uno que se llama Real Deal. O sea, el mero mero. O sea, borranchero. Ay, este está bien bonito. A ver. A por aquí. Ay, es que luego me gustan varios colores. Pero yo ni me maquillo ya. Entonces no, no. Tampoco me gusta quedarme así. Almacenarme. Ay, está bien bonito. No me gusta así como que quedarme mil colores. Porque pues no los uso. Otro que se llama Risky Business. Como la película de Tom Cruise. Negocios Riesgosos. Risky Business. Que sigue como en esa gama de los cafezosos. Miren. Uy. Terrible mi línea. Pero está bonito el color, eh. Y entonces, pues sí. Hemos estado trabajando. Ha habido mucha chambeación. Hemos estado pintando. Haciendo cosas así como de... Pues que... La verdad es que no me había maquillado. Porque pues andamos como empolvadas, moviendo cosas, mudanzas. Ay, este se llama Cutie Pie. Es decir, ay, ¿qué sería el ternurín? Cosita bonita. Y este. Ah, está bonito. Muy clarito. Muy bonito. Si no les gustan así como colores tan fuertes, está bonito el Cutie Pie. Tuvimos que hacer una pausa comercial porque he tenido un poquito de náuseas el día de hoy. Hoy es 10 de mayo y los 10 de mayo todavía son muy difíciles para mí. Y algo que me ayuda mucho es este chilito que es de Holy Blend. Que es chilito en polvo con Jamaica y sal del Himalaya. Y solamente me lo tengo que comer así. Y eso me ayuda a mis náuseas. No sé por qué. Así es que Holy Blend patrocíname. Me como como... Dos de estos al mes. O tres. Pero bueno, estábamos en el Birthday Suit. Que quedamos que era color piel. No sé si este ya lo puse. Así color piel. Déjenme ver porque no me acuerdo. No, no lo había puesto. Es este mero... Muy cafezoso. Nunca he usado un blush cafezoso. Me lo pondré encima del otro. Es que siento que el otro sí quedó un poquito muy rosita. Bueno, ahí se me quitó un leve, leve. Ni se me ve. ¡Ándale! Con este siento que... Es que me veo en el espejo. Me veo más como bronceada. No me disgusta. Me gusta. No pensé que un tono cafezoso me fuera a gustar. Siento que yo soy muy rosita. Vamos. Otro tono cafecito. Float On. ¡Uh! ¡Uh! Este tono es muy... Blancuzco. Sí, muy... Estos wipes cuáles vienen más acá. No sé. No sé. Siento que el tono está bonito, pero para mí está pálido. O sea, como que siento que este tono, si me lo pongo, se me va a confundir. Esto lo podría usar de base. Casi no se me ve. Hush, hush. Como la canción de Miss A. Hush, 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 baby. Give it to me. Give it to me. Bueno, es este. Como color. Lo que en México le llamaríamos color carne. No sé en sus países si le dicen así. Sí, miren. Está muy... Está como color carne con tonitos rosas. Bonito. A ver. ¿Dónde más se pone un olor aquí, no? Uy, no. Sí, está muy... En mí está muy... No transparente porque sí se me nota, pero siento que está clarito. Como para hacer blush, a mí no creo que me vaya. Casi ni se nota. Vamos con Love Cake. O sea, el pastelito de la Mouf. Qué chorronín. Este es un rosita. Pero es un rosita como entre pastel y como más pálido. Se me está cagando el brazo. No está tan pálido. Está bonito. Quiero. Quiero. Tengo abajo el cafezoso y arriba el rosa. Y se me ve como si estuviera yo así tostadita de la playa. Me gusta. Bueno. El punto es... Ya quiero que sepan todo lo que está pasando. Ya quiero que vean el vlog. Ya en dos meses es mi cumpleaños. Franz Ferdinand va a venir en octubre. Dos días antes del cumpleaños de Diana. Y obviamente quiero ir. Así es que si alguien va a trabajar el Hul Pulso GNP, invíteme por favor. Quiero conocer a Franz Ferdinand. Y el último se llama Petal Talk. O sea, plática de pétalos. Muy legado. Es un rosita también. Pero miren, este se ve súper bonito el rosita, eh. Ay, está muy fosfuriciente. Ay, canijo. Ay, no sé. A ver. Ay. Ay. Se me ve como... No. ¿O sí? No, sí. Oigan, ¿cómo es que todos estos tonos se me ven bien? No, no es cierto. No nada más a mí. Yo creo que a todos se les han de ver bien. Porque, pues, son tonos como bonitos. Se ven como muy fuertes. O sea, aquí se ven muy fuertes. Pero, ya que los difuminas, te dan como un tono bonito, eh. 10 de 10, Shiglam. 10 de 10. Eso es todo. Lo que ha acontecido últimamente. La verdad es que están padres los tonos. Me gustan mucho. Pruébelos. Porque yo les digo que estoy usando el de Frida Kahlo. De la colección de Frida Kahlo de Shiglam. Que me gusta mucho. Pero, ese sí lo tengo que trabajar un poquito con la brocha. Este, la verdad es que si me hago con los dedos, está más fácil. Así es que yo creo que ya voy a caducar el otro. Y me voy a quedar con uno de estos. Porque está más fácil. Y la verdad es que el blush, pues, sí. Como que de repente, sí te da como más vida. Porque, pues, no sé. A veces siento que uno se ve como tristón. Entonces, me gustaron. Y no se siente así como que grasoso. Es que tengo el espejo aquí al lado y me estoy viendo. Se siente, pues, no traigo base. Pero, pues, se siente suavecito, eh. Entonces, aprobados. Aprobados. Y eso es todo por el día de hoy. Espero pronto ya enseñarles el otro vlog. Para que ya lo puedan ver y saber de qué estaba yo hablando misteriosamente. Así es que eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el que sigue. ¡Ping!